Señores, tras la... Bueno, iba a decir derrota, es que para mí es como si hubiera sido una derrota, pero tras el empate a dos, ante el Valencia, hablaron de lo que son los medios deportivos, y vamos a ver lo que dijeron en la mesa de fútbol picante, que creo que ha habido tema. Y por cierto, ni os rayes por la perspectiva, que es que se me ha roto el monitor. Selección mexicana, porque es increíble que México no le haya podido ganar a un equipo que es el decimoctavo de la tabla en la Liga de España, que está peleando por el descenso, que venía sin media plantilla titular, que había llegado de España el día anterior por la tarde, que por momentos tuvo las riendas del partido. Sí, cuando sacó a los suplentes del equipo A. Para la selección mexicana, ni siquiera fueron suficientes los cambios que mandó Aguirre, porque mandó la caballería pesada a eso del minuto 65, incluidos Orbelín, Raúl Alonso Jiménez, Alvarado. Lo más rescatable, de hecho, del equipo mexicano ocurre en el tiempo. ¿Marcel Ruiz? Dos a dos, vuelvo a lo mismo, un empate que sabe a derrota, y este era el compromiso fácil. ¿Y Johan? Se tenía que golear, creíamos algunos. Saludo con mucho gusto a Paco Gabriel, a Mario Carrillo. Sí, se tenía que haber goleado, pero... Los escucho, Paco, comienzo contigo. Pues Ciro, se dijo, ¿no? Si no se toma con seriedad este partido, te puede meter en problemas un equipo que al final, con ausencias, sin cuadro titular, pero como equipo, con entrenamiento, con orden y con disposición, te puede meter en problemas, te puedes llevar una sorpresa muy desagradable. Y ¿sabéis qué? Que es que esta es la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol que hay hoy día en la Liga Mexicana. Y esto es lo que mucha gente no se da cuenta. Es que, ¿cómo que se va el Copenhague? Bueno, pues Rodrigo Huescas, en los pocos minutos que tuvo, por lo que me habéis contado, y también por lo que he ido viendo, tema de estadísticas y demás, y eso, pues se ha visto mejor que cuando o Jorge o Antuna han estado jugando. Con el tema de los centros y con el tema de cuándo atacar, cuándo defender y estas cosas. Es que esa es la diferencia del fútbol europeo con lo que hay hoy día allí. Hay conceptos que es que, aunque sea en la Liga de Dinamarca, los vas a aprender mejor que allí. Porque ahora mismo en la Liga Mexicana hay un estancamiento en todos los niveles. Que es que esto creo que no entra a la cabeza más de uno. No es solo lo que es en el tema de jugadores, es también en el tema de entrenadores, de preparadores físicos, de todo. Está habiendo un estancamiento muy grave. Sinceramente, en vez de fijaros tanto, que es en la MLS, vaya tela, Miquel Arriola, fijaros más, ya no en el fútbol europeo, sino en una liga del continente americano que es muy buena, que es la liga brasileña. Cuando os fijéis y sigáis más o menos su modelo, sobre todo en el tema de exportar, entonces México volverá a ser lo que estaba empezando a ser. Que gracias a los directivos se lo han cargado todo. Pero no hay duda de que podéis volver a serlo. Pero no depende de nosotros, aunque en algunas cosas sí, luego lo comentaremos. Los primeros minutos parecía que México tenía todas las condiciones... Sí, la primera media hora de partido. ...hasta para golear, que tampoco significaría mucho. Y después México se fue metiendo en problemas. Cuando vienen los cambios, el equipo de por sí... Cuando vienen los cambios del Valencia, no los de México. Jamás, este cuadro de once que puso Javier, con los cambios el equipo en lugar de mejorar, terminó desordenándose más, Valencia aprovechó y termina sacando un empate. Pero ahora sí que influye el que Aguirre haya sacado a once jugadores que nunca habían coincidido. Ah, pero cuando estaba el Jimmy Lozano y metía a once jugadores que nunca habían coincidido... Madre mía, el Jimmy Lozano, qué malo es. Madre mía, el Jimmy Lozano, los cambios, los... O sea, para unos sí, pero para otros es que estos once no habían jugado nunca juntos. Vaya, ¿eh? Nah. Yo entiendo que no es un juego oficial, yo entiendo que no hay nada que disputar, pero sí le tienes que ganar. Hablando del momento anímico del fútbol mexicano, de lo que estamos viviendo, pues caray, a este equipo, más allá del funcionamiento y de todas las conclusiones que tendría que sacar Javier, sí tendrías que haberle ganado. Hombre, es que era para golear. El público, el estadio, al final se llenó, ¿no? Al final se llenó porque, bueno, seguramente abrieron las puertas y entró todo el mundo. Esto sí que es donde yo quería llegar justo. Vale, lo ha dicho ya Paco Gabriel, sin dar más detalles, ahora os lo digo yo. Los que habéis ido al estadio, ¿por qué vais? O sea, ¿no estáis hasta las narices de cómo están tratando el fútbol mexicano? Y sobre todo la selección mexicana, que es que representa al país, a México. ¿No estáis cansados? ¿Por qué vais al estadio? Si es que lo que quiere la federación es que vayáis al estadio. No por nada pusieron 2x1 en entradas en los boletos. No por nada bajaron lo que es el 50% del precio inicial. O sea, con eso estáis diciendo de que os pueden dar el mayor trozo de mierda en la mesa, que si es gratis lo vais a comer. Por favor, por favor, pensad un poco en las cosas. Si de verdad queréis cambios, no aceptéis ni aunque sea regalada la entrada. No, pero es que era para ver a Valencia. Este Valencia viene de capa caída. Da mucha pena. Yo le tengo mucho aprecio al Valencia, pero este Valencia no es el que conocimos. Porque se lo ha cargado el presidente actual, Peter Lim. Con lo cual, no es que es para ver a Valencia. No, a este Valencia da pena. Que hasta los propios valencianistas les da vergüenza verlo. No hay excusa. No es que sea el Valencia. No. Habéis ido al estadio en un partido de la selección mexicana. De esta selección mexicana. De la que la gente no quiere. Y mucho seguro de los que se quejan de cómo estaba hoy día la selección mexicana. Fueron allí, al estadio. Si se quieren cambios, no se tiene que ir al estadio. No se tiene que ver transmisiones en vivo de los partidos para fastidiarles el rating. No se tiene que comprar merchandising oficial para fastidiarles en los bolsillos. Todo. Estas tres cosas. Si tú les fastidias aquí en los bolsillos, entonces es cuando empiezan a hacer cambios. Pero si os dan eso, aunque sea el mayor trozo de mierda gratis, y lo aceptáis porque es gratis, entonces estáis aceptando esta basura de producto. Porque es como lo están viendo ellos, un producto. Pues entonces vamos a hablarlo de producto. No como algo deportivo. Porque lo deportivo se lo cargaron. Se puede volver a retomar y se puede hacer bien las cosas, pero no les da la gana. Chicos, un poco de cabeza que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y como alguno me diga a mí de, ¿y tú por qué apoyas y por qué traes contenido? Yo traigo lo bueno y lo malo. Y ahora mismo estoy trayendo más cosas malas por cómo está el fútbol mexicano. Cuando hayan cosas buenas, lo comentaré y traeré más cosas buenas que malas. Pero es que hoy en día lo que toca. Y yo no me voy a bajar del barco de apoyar al fútbol mexicano porque de verdad se puede sobresalir. Ahora, hay que de verdad plantarse contra los que están ahí arriba. Nosotros queremos ver lo que es un fútbol digno. Y yo soy de fuera y quiero ver algo así. No me quiero imaginar vosotros. Pero vosotros los que estéis allí son los que tenéis que dar de verdad del primer paso. Terminaron chiflándole a la selección nacional. Entonces, bueno, ahora más presión. Es que se pitado. Es que me da igual que se pitara. Si no ganas un juego así. Me da igual. Entonces, ¿cuándo, Rafa? Eso es, ¿cuándo? Dilo. A ver cuándo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, la verdad es una pena. Una pena porque yo en ningún momento del partido me atrevo a decir que ni siquiera en esa parte de 30 minutos del primer tiempo vi a México con la autoridad de un equipo que impone condiciones con la intención. Que le faltaba llegar a portería. Profundidad. Buscó el recurso y lo encontró con una colaboración del portero en el gol de Vega. Sí, pero es sin querer. Evitando a que le peguen ese palo, se coloca muy mal, reacciona tarde y termina por ser un autogol, ¿no? La pelota pega en la espalda. Es un canterano inexperto. Y luego el gol de Ociel, ¿no? Que también es una pelota de fuera del área. Pero no ves una creatividad en medio campo, no ves... Esto es verdad, ¿eh? Nación, un funcionamiento acorde a la calidad que presumiblemente tienen los integrantes del equipo mexicano. Ahí lo ha dicho, presumiblemente. Que el equipo de Valencia hizo el partido que quería. Se vio sorprendido de ir 2-0 abajo, a lo mejor sin merecerlo tanto. Sí tuvo un memote que le estrelló. La que falló el mano a mano, es que es terrible eso. Verterame, un par de acciones del portero correctas. El remate de cabeza de Verterame, ¿no? Que saca muy bien el... No, y el tiro cruzado que también mete la mano ahí a ras. Bueno, saber si que impusiera condiciones México frente a un equipo que atraviesa por un momento crítico, que venía muy parchado, ¿verdad? Termina por ser decepcionante. De hecho, el segundo, Jorge, el que anota Ociel, ya estaba creciendo el Valencia a esas alturas del partido. Era mejor. Poco a poco. En un momento que dices, bueno, menos mal, ¿no? Porque estaba creciendo el Valencia. Y dices, bueno, esto va a volverlo a encauzar. Y ni con el gol tempranero, ni con este segundo gol, que fue realmente oportuno, por esto que estamos mencionando, se logró encontrar el camino. O sea, hubo ahí condiciones para... Porque influyó mucho la mentalidad. Sí. Enfrentar a un club siempre va a ser complicado, pero las condiciones de que tú dices están muy claras, ¿no? En el fondo de la tabla va a pelear, no descender el equipo. Y es así. Y con muchas ausencias, ¿no? Entonces, hay que establecer eso. Es cierto que entrenan diario y que te puede ofrecer algo más. Me parece que infravaloramos un poquito a Valencia, pero no era para que el resultado fuera dos a dos. Yo te iba a decir de arranque que me había decepcionado la selección, pero no. La verdad es que no decepciona. ¿Por qué es lo que hay? Los hundidos desde hace rato, ¿no? No hay decepción porque... Hay realidad. Y no es de ahorita, de tiempo atrás. Viene el martes una prueba verdaderamente fuerte. Esta ya no la superamos. Y como están los momentos de la selección, sí siempre sí importan los amistosos, porque sí importan los resultados. Ahora más... Y habéis oído eso, ¿no? Que el partido importante es el siguiente ante Estados Unidos. Tú fíjate cómo está el fútbol mexicano para que de verdad el partido importante sea ante Estados Unidos. Tú fíjate cómo está, ¿eh? De lo que antes eran los partidos importantes de México a cuáles son hoy día. El equipo no camina. ¿Dónde estuvo el atasque, Mario? A ver, ¿en qué se entrampó el equipo mexicano? Uf. En todo. Bueno, primero, que Javier está acostumbrado a marcar, a presionar y a meter la intensidad. Pues estos jugadores no tienen intensidad. Lo esperaron para que Javier o el equipo mexicano fuera a crear. Sabemos que eso ni medianamente lo entrenan. No. No se ponen los jugadores indicados para ello. Llevan 10 días de concentración. Pues por lo menos tendrían que buscar una forma de ver cómo el equipo puede atacar. Ahí se estanca el equipo mexicano. Marcel. No tiene idea de cómo atacar. No hay… Orbelín y Marcel. Y después… Ya está. Y después se diluye el equipo mexicano. Mientras este equipo no tenga un sistema de juego… Que eso también es verdad. Javier, mientras no lo tenga, este equipo no va a caminar. Sí. Veíamos ahí el que tuvo el memote. Era el 2-0. Era mal a mano. Eso tiene que terminar el gol. Con un error defensivo, ¿eh? Con un error defensivo. Y esto no hace un saque de banda que tiene Fulquier. Y esta de Berterame, ¿no? Que era… Es que ahí… Sí. Pues podría ir 3-0. Y después viene esta jugada. Montes creo que entra mal, ¿eh? Sí. Montes se perfila mal. Y después… Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo de Dani. Una mala entrega de Ossiel en medio campo. O sea, tienes el balón controlado. Toca mal. También el centro campo no estuvo rápido ahí para intentar ayudar a la cobertura. Y empieza mejor Valencia en la segunda mitad también. Porque ya hizo cambios. Lo que dijo Paco. Como esté Montes o un defensa central mexicano, empezando de ahí, no puede perder un mano. Charly Rodríguez. Sí. La decisión fantástica, ¿eh? ¿Y por qué tiene que estar Charly ahí? De todas formas, Paco… ¿Cómo que por qué? Pero si es que estaban pillando en un renuncio toda la defensa. Oh, claro. Y de esa forma… Por la pérdida de balón. Porque si él presiona en la jugada, sin tratar de anticipar, no le permite dar la vuelta a Gómez y hacer el gol que hizo, ¿no? De mucha… Ah, el segundo. Pero la… Excelente… La pregunta que hace Paco es interesante. ¿Por qué Charly ahí? Claro, porque no hubo la coordinación en el movimiento correcto. Es fácil. O sea, el por qué está Charly ahí, el centrocampista, tiene que entrar solo ahí cuando han pillado lo que es la espalda, en este caso, del jugador que tendría que estar en la banda. Si de verdad se estaba atacando por ese lado izquierdo y estaban subiendo lo que es el central y lateral, ¿te han atacado por esa banda? Ojo a lo que puede pasar ahí. Claro, a lo mejor puede el central hacer la cobertura al lateral. ¿Y quién hace lo que es la cobertura a este central izquierdo? A lo mejor tendrá que bajar ese centrocampista que estaba ahí, que era Charly. Se puso lo que es ahí en medio, pero Dani fue más listo, el control orientado que hizo para romperlo. Porque lo rompió. Le hizo un roto a Charly. También te digo, Charly está siempre muy lento, muy impreciso a nivel selección. Siempre lo digo. Si se juega a lo que es con el de contención más puro ahí… Pero es que tampoco. Que a nivel selección, ya digo, no está aportando nada, ¿eh? A lo mejor Charly no está hecho material para la selección mexicana. Por desgracia. Mira, los últimos partidos. Pero enorme. Pero es un amistoso, pero es una fecha FIFA. Tú puedes estar obligado a pillar a Edson Álvarez y a todos los que estén en Europa. Y también de los equipos de la Liga Mexicana. Es una fecha FIFA, aunque sean amistosos, ¿eh? Pone fecha FIFA. Sí, yo vi… Yo hablaba de mucha seriedad, mucha intensidad. La selección juega con un equipo que no habían participado juntos. Para mí ese es un tema importante. Ahora es un tema importante, con el Jimino. Hay muchas modificaciones que al final generan que Charly se está marcando al centro delantero. El Charly no tendría por qué estar marcando al centro delantero. Cuando sale, cuando entra Edson, que uno pensará que va a jugar de contención, lo meten de central. Pero la contención, ¿quién queda? Charly con quién? Con Lira. Con Lira. Ok, Charly… Para mí Charly no es un segundo contención. Nunca lo ha sido. Es un volante mixto que puede jugar mucho más adelante. Volante creativo, ¿no? Sí. Vamos. Pues de volante creativo no ha hecho nada la selección. En el área chica, defendiendo al centro delantero… Pero es que ¿dónde está jugando en Cruz Azul? Entonces… Y entonces la finta es… Entonces, ¿en qué quedamos? Pero a un jugador que no tiene oficio defensivo. Es falta de seriedad. Es que quiero ver jugadores, dijo Javier. Yo quiero decir, entonces, que es el entrenador, porque Anselmin está sacando buen rendimiento. Lira juega como libero, en una línea de tres centrales, lo que es con Pío Vidita. Porque Lira juega muchas veces ahí, de ese central libero, entre la línea de tres centrales. Charly es el que queda como contención en el equipo de Cruz Azul. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Un volante ofensivo o es un pivote? Si de verdad en Cruz Azul rinde, que no rinda la selección, yo creo que es culpa de… Aparte de la actitud de los jugadores, pues eso. Un poco también de los entrenadores en cuestión, ¿no? Quien esté. Claro que no entiendo es por qué. Sí que para unos vale lo del tema de… Es que estos once no habían jugado nunca. Y para otros sí que vale. No, no entiendo, de verdad. En fin. Es que paso ya de seguir viendo. En fin, chicos. Paso de seguir viendo porque es que me cabreo, me enervo. Y podría estar así tirando bilis un montón de rato porque es que no. Es que da mucha rabia ver así el fútbol mexicano. Pero bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, os está dejando por aquí otro recomendado. Que seguro que os va a gustar más que todo esto que hemos visto. Que de verdad es una vergüenza.